No es una zona de guerra, ni se trata de una cueva de animales. Son vialidades de Tuxtla Gutiérrez, en donde los vecinos constantemente las rellenan con lo que pueden, hasta con un monicel. Oigan, pues vean qué tan mal es la problemática aquí en la colonia Natalia Venegas, la desatención. Que hay a las calles y a las avenidas, que incluso, miren, hasta un árbol, hasta un árbol, está en medio de esta vialidad. La afectación está principalmente en dos calles, Mártires de Chicago y Río Blanco, esta última conocida por ser la que conduce a la capilla del señor de Esquipulas, y donde ya crecieron varias plantas. En ambos casos, ya hay registro de petición para que sean reparadas, y esperan una respuesta positiva, porque sus vecinos se dijeron hartos. Ya basta, o sea, ya esto es un desorden, ya la gente viene cayendo constantemente aquí, se le van a todas raspadas, ya entramos de allá abajo, ya no puede bajar porque es un exagerío, ya se ve que todas las calles están maltratadas, ya no tiene servicio, ya no sirve. La problemática que tenemos acá en esta vialidad es porque de hace ya muchísimos años no se le dio mantenimiento a estas calles, estas vialidades, y el problema fuerte que tenemos de desgaste en estas vialidades es en las aguas pluviales. Y es que cuando llueve, a las y los vecinos no les va nada bien, porque les llegan las aguas de las colonias de arriba como capulines. Caminar estas calles es un riesgo latente. Quiero salir, pero no puedo, ni a misa no puedo ir, porque todavía no voy a la calle. Por ahora no bajo, por ahora no bajo, porque no se puede. El otro día el señor me iba a ir a levantar, allá quedé sentada. Estaba la gravita y se corrió mis pies y ahí quedé sentada donde resbalé. A la Natalia Venegas le llegó el arreglo de calles, pero la Mártires de Chicago y Río Blanco quedaron en el olvido. Las calles de allá es todas de tampa inventada, es la única, la única, que desafortunadamente no hemos tenido la suerte de que la vengan a componer. Y ante la desatención de las autoridades, son las vecinas y los vecinos quienes han tenido que rellenar las zanjas, aunque con cada lluvia el problema empeora. Con lo poquito que se ve, es porque aquí los vecinos se han agrupado para reparar con bache, o sea, con escombro, perdón, repararlo para que más o menos puedan circular los carros. Pero no pierden las esperanzas, y por ello, le piden a las autoridades que presten atención a esta colonia del norte oriente de Tuxtla Gutiérrez. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.